Esta noticia es presentada por Daico Muebles, muebles hechos a su medida. Toda la distribución de las levines en el departamento de Itapúa, a través de la entidad nacional, trabajar conjuntamente con los intendentes de todo el departamento, con el agro de producción acá de la gobernación del departamento de Itapúa, yo creo que a mi entender es lo correcto, mucho tiempo estuvimos trabajando ya en tema de piscicultura en el departamento, principalmente en Camburetá, hicimos convenio con el INTA de Posada y nos estábamos avanzando. Yo creo que hoy esto va a cambiar totalmente, nace una nueva esperanza, como dicen, un nuevo rumbo de gobierno también, y bueno, vamos a acompañarle y vamos a trabajar y vamos a salir adelante. Esta coordinación a tu cargo, ¿qué ofrece al interesado? En este momento, primero son los proyectos de programa de estanques, pero esto todavía no estamos, en el momento tenemos a levines, tenemos ya la entidad binacional, en este momento tiene dos plantas, una de la mayor de Sudamérica, y bueno, nosotros vamos a hacer los contactos con los intendentes del departamento, a través de la gobernación, y ya los estanques que ya están produciendo, vamos a coordinar para llevarle los alevines en los estantes, en todo el departamento. Yo creo que esto se da por primera vez, anteriormente nosotros teníamos que presentar como ex intendente, nota a los directores de la capital, y pasaba años, y nosotros no llegábamos a concretar esto, yo creo que hoy estamos en una época diferente, donde tenemos a un director que es itapuense, amigo, ex colega, intendente, yo creo que tenemos todas las facilidades, pero también así, decide que tenemos que trabajar, porque nada se consigue gratis, nada se consigue de balta. ¿Dónde pueden consultar? ¿A qué número pueden llamar para que los que están viendo y estén interesados puedan...? Mi número es 0185-725-777, de ahí se hace una consulta, ya se habla con el jefe que es el medio ambiente, es la autoridad máxima entonces de la distribución, y yo hago los pasos, hacen la solicitud a mí, yo hago la solicitud al director, y ya al campo, yo creo que hoy la municipalidad de Encarnación, llevo ya unos pedidos, para 3.200 alevines, para la municipalidad de Encarnación, donde ya tienen los estanques, y el próximo lunes ya la entidad ya se encarga de traernos, ya hacemos el control, la entrega, el control de los estanques, un relegamiento de qué es lo que tienen dentro del estanque, qué no tienen, qué les falta, la asistencia, tenemos la capacidad, y la experiencia tenemos, porque yo también tengo estanques propios, hicimos todos los cursos haber habido en la Argentina, y bueno, entonces yo creo que ahora ya nos resta más que mano a la obra y trabajar.